Tegen ASMR, relax, you're mine Yo no sé, no me preguntes, yo no soy el dueño, yo simplemente estoy encargado aquí Sí, sí Bueno, te voy a mostrar los detergentes que tenemos Sí tenemos por ahí algunos cómodos, otros más caros, dependiendo, ¿no? La calidad también del detergente Y también tenemos por ahí unos bien baratos, bien baratos, pero... No sé nada de detergentes, pero si quieres que tu ropa huela delicioso Y con olores a flores, mejor opta por un detergente cariñoso, ¿no crees? Ya, te voy a mostrar entonces los detergentes Ya, perfecto, espérate para... no puedo estar sin mi maldito caramelo No sé, así es mi voz, sino que esta voz la uso Porque cuando vienen a comprar, el público se relaja con mi voz Mi voz, y sobre todo con el caramelito Bueno, para empezar tenemos por aquí el detergente Marsella Que es una versión de aromaterapia Wow ¿Cómo funciona? No lo entiendo de verdad Bueno, me dice aromaterapia Sí, un momentito por favor, este... Quiero ver que estoy atendiendo acá Sí Bueno, ahí hay otra tienda si quiere puede irse Ve como le explicaba, este... Dice aromaterapia, bueno... Tiene un montón de flores en el dibujito A ver... Dice... Sus instrucciones La verdad que yo no sé... Incluso no sé que estoy haciendo aquí Vendiendo detergentes para lo que quede Pero bueno, este es... Tenemos en una versión así pequeñito Y creo que por ahí vi una versión también mediana Medianita La de 330 gramos Sí, también aromaterapia Ah, bueno, este está... ¿Cuánto estaba esta? Ah, está a dos soles con 70 céntimos Y la medianita Está a un sol con 20 céntimos Sí, sí, no sé, pero que lo voy a mostrar los demás Tranquilo, tranquilo A ver... Acá este mostrador es muy pequeño, miren Cuando lo voy a poner por aquí Tenemos también... Bueno, por acá tenemos uno que es... Un precio cómodo, pero... La verdad que para ser un precio cómodo es muy bueno este detergente Muy bueno Sí, bueno, es... La línea de... De Ayudin generalmente está para... La limpieza de los... De la vajilla De todo lo que tenga que ver en la cocina Pero también tiene su línea de... Detergente Para ropa tranquilamente Este también puedes utilizar para lavar los platos Sí Es un sabor así como a... Un aroma a... Como limón Sí, a limón Bueno, este... Te vale un... Un nuevo sol Sí, por una monedita de un sol Y yo te digo que... Es muy bueno este Sí, sí Muy bueno Pero más o menos... ¿Cuánto tienes de ropa para... Más o menos recomendarte un buen detergente, no? Según la cantidad también Wow Hace una semana que no lavas tu ropa Hace... No, preferible, no sé yo Por ejemplo, se me ensucia algo Ese mismo día tengo que irlo a lavar ¿Por qué no? Para que se acumule todo una... No, wow Una... Una semana de no lavar la ropa Entonces, mano No sé qué hago recomendándote estos detergentes pequeñitos Llévate de frente este El Opal Ultra Bueno, el Opal Ultra... Sobre todo si eres cochino Este te va a sacar las manchas Pero en Juan Dice aquí Una fórmula anti manchas Crea una capa protectora Que ayuda a remover las manchas Impidiendo que penetren a las fibras Wow Dice que... Ah bueno, esta es la bolsita de 780 gramos Sobrado con esto Uff Disculpa, a mano o a lavadora A lavadora Mmm... No sé por qué la gente le tiene tanta fe a las lavadoras hoy en día A menos que sea una... Archie super mega... Buen ar... Buen arda o lavadora Para que... Te deje bien limpia la ropa Bueno... Si... Generalmente a mano es... Queda mejor Es cierto que es un... Es un arduo trabajo Pero... El resultado al final Es magistral Si, si, si Bueno, como te sigo diciendo El precio de este Opal Ultra Esta... Creo que estaba... No me cuento el precio Pero creo que estaba... Ya sé, está 4 soles con 30 céntimos Si, si, si Pero... De repente quieres... Una... Una versión más pequeña tenemos Si, si Tenemos... El Opal Ultra Pero... De 350 gramos Pero no entiendo por qué acá... Dice anti-mancha Y esta dice... Formula multi-power Wow Pero esto es bien chistoso Lo que dice aquí, miran... Con bioenzimas ¿Cómo será con bioenzimas? Mira, dice... Que se adapten... A distintos tipos de manchas Wow No entiendo nada de detergentes de verdad Bueno, el precio de este... Esta tan solo... Cuando estaba... Estoy malo recordando los precios En serio El dueño no me ha dejado siquiera un... Anotado una libreta a los precios Tengo que estar intuyendo A ver... Esta 2 soles con 70 céntimos Ya me acordé Si, 2 soles con 70 céntimos Y... Te llevas... Ahora... Te presento el detergente Que si... Este si yo me la juego por este detergente Este si... Es caro Pero... Ariel... Ariel... Es un detergente que a lo largo de toda su historia Este es el detergente top Uno de los detergentes que son... Están en la elite Si... Aparte que también te malora rápido las manos También por el forte químico que trae Pero es muy bueno sacándolas... Sacando las manchas más... Como se dice... Manchas más desgraciadas que se penetran Que se impregnan a veces en la ropa Si, este detergente es la... Es la polla como dicen los españoles Sí Tenemos aquí por ejemplo El Ariel... Aroma original Detergente... Ya sabemos que es detergente en polvo Y... Y nos lo... Nos lo aclaran aquí Detergente en polvo Dice... Renueva... Remueve manchas difíciles A la primera lavada Bueno... El precio no sé de este cuánto está Creo que está... No, no... Este si es caro Este es el de 500 gramos Este está... A tan solo... 4 soles 50 Si, si... Imagínate que por el precio mejor de este Puedes llevarle acá Y este más pequeño... Es que la calidad lo vale pues... Si... No, no en serio que si te lo recomiendo Miraculoso... Aquí trae una... Una pequeña frasecita Que dice... Mi casa... Mi casa floreada No es rara... No es rara... Así soy yo... Quise... Soy único... Estas publicidades... Dicen... Cuéntanos tu historia... Incluso tienes la... Mira... Lo que trae aquí... Puede de repente contar tu historia de vida acerca de tu ropa... Dice aquí... Cuéntanos tus historias... Hashtag... Estas en mi historia... Entonces... Imaginaos la página de Ariel... Y de repente... Ah... Incluso tiene redes sociales... Síguenos... En Facebook... Ariel Detergente... Hasta tienen... Twitter... Ariel... Arroba Ariel Detergente... Falta que pongan el Instagram... Y... Y se mamaron... Y se mamaron... En serio... Es la primera vez que veo que... Detergente pone... No veo lo mismo en los otros... Detergente... O sí... No... En Opal no veo eso... Mucho menos en Garcella... Ariel te ayuda a que... Sigas contando historias... Wow... Bueno... Yo te lo recomiendo este... Ahora... También hay otro... Eh... Perdón... Para no hacer tanta bulla... Ahora... Este sí... Es otro de los detergentes... Top... 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 El Bolívar... Que también hay... Eh... Que... Originalmente... El Bolívar... Es en... El jabón... Pero... Luego usó también su versión de detergente... Porque tenemos... El nuevo... Bolívar... Acti Duo... Con... Pero esto es chistoso lo que dice aquí... Mira... Con Opti Enzimas... Limpieza y cuidado... En un solo detergente... Imagino que este debe ser... Dañino para las manos... Pero buenazo para sacar... Y remover las manchas más difíciles... Bueno... No trae mucha cosa que digamos... A ver... Desde aquí... Su... Su tecnología... Su tecnología... Acti Duo... Con Opti Enzimas... Remueve los sucios... Más... Pero más... Pero Archimega... Más difíciles... Sin dañar la ropa... Tecnología... Apti Duo... Con Opti Enzimas... Limpieza y cuidado... En un solo detergente... Mira... Hasta trae sus... Trae sus consejos... Pero este no trae redes sociales... O sea... Sería bueno que... Que también... Implementen... Que pongan ahí sus redes sociales... Así como el Ariel... Bueno... Este es el Bolívar... Acti Duo... Es el de... 350 gramos... Su precio es... 3.50... Si... 3.50... Está entre... Ahí... En la media... Pero es un... Un buen detergente... En serio... Es un buen detergente... A ver... Y aquí... Los... Últimos... Detergentes que tomo... Son los... Más baratos... Los que... A veces uno dice... No... Pero porque voy a gastar en detergente... Si tengo buenos puños... Para poder sobar bien... Con cualquier detergente puede ser... Y bueno... Y si... Algunos que prefieren... Ponerle... Oye si... Fuerza a la hora de... A la hora de sobar su ropa... Y con cualquier detergente barato... La hacen linda... Y para ello tenemos aquí... El famoso patito... Que tenemos en... Patito rosado... Aroma a bebé... Para que te recuerde a los bebés... Intrapatito... Eh... Aunque mira... Es baratito... Pero dice aquí... Grande poder... Tira... Tira manchas... Con... ¿Qué dice? ¿Con qué? Gran poder saca manchas... Repite nuevamente la frase... No entiendo por qué le habrán puesto patito... Bueno... Esta es el... La versión rosadita... Y esta... A tan solo... Noventa centimos... Si... Así es... Cero punto nueve... Noventa centimos... Que es aquí... Mejorada... Con encima... Es como un grande poder... Tira manchas blancas... Insuperable... Tenemos... El patito... Pero... En versión... Amarillo... Este sí... Tendría más sentido... Que se llame patito... Pero el otro es... Rosado... Y con sabor... Al limoncito... Bueno... Te lo soy sincero... Este lo uso para lavar los platos... Y quedan bien limpios... Aunque es que un olor medio raro... Pero bueno... Este lo uso para lavar... Y generalmente también... Lo uso para lavar... Pero lavarlas... Eh... Ya sean las franelas... Cosas así... Las ropas... No... Pero bueno... Si tú quieres ahorrar... Llévate un par de estos... Y lo haces linda... Pero así... Tienes que aplicar... Mucha fuerza... En serio... Y por último... Tenemos aquí... Ya se me desancio... Hasta el caramelito... Que me comí... Eh... Tenemos por aquí... El detergente... Tromé... Que solamente nos queda... En versión pequeña... Porque también... Hemos tenido versión grande... Eh... El Tromé... Es también de la línea... Esta versión... Baratita... A un nuevo solcito... Mira... Si te dan a elegir... Entre el Tromé... Y el patito... Yo... Indudablemente... Me quedo con el Tromé... En serio... Porque... No sé... Su... Su... Su presentación es mejor... Dice aquí... Cuatro segundos... Rendimiento... Frescura... Limpieza... Y buen precio... Eso sí... Lo del buen precio... Nadie lo discute... Y un aroma... A ver... Un aroma floral... Magnífico... Tromé... Su nombre lo dice... Tromé... Así que yo te recomiendo... Tromé... Si quieres... De la línea barata... Ahora si no... El Ariel... Bueno entonces... ¿Por cuál te decidiste? O sea... O sea... O sea... Me has hecho... Mostrarte todos los... Malditos... Detergentes que tengo... Y para que me digas... Que mejor vas a mandar a lavar tu ropa... A una lavandería... Wow... Es en serio... Que venga el jefe... Le digo que... Hoy renuncio... En serio... Hoy renuncio... No sé dónde me he metido... Pero bueno... Como quien dice... El cliente tiene... La razón... Pero como no me has gastado nada... No tienes la razón... Así que... Bueno... Vete pues ya... Me has hecho explicarte por la hueva... Bye, bye, bye...